A todos mis amigos les quiero desear una gran y feliz Navidad en familia. Con este cuento, Navidad en familia, de que estutizcas para vicios, de fondo de cultura económica, de los especiales, de a la orilla del viento. Y esto dice así. Ya viene la Navidad, ya viene la Navidad. Juntos en familia vamos a festejar. Alguien le dijo a los osos, mientras más grande sea el árbol, más regalos van a hallar. Pero por ambiciosos, sin techo se van a quedar. Don Pato y Doña Pata sus patines se pusieron. Los patitos muy contentos a sus padres persiguieron. Y esperando sus regalos, hacían piruetas en el hielo. Los ratones en familia se preparan para celebrar. Unos barren la nieve, otros llevan la leña. Mientras, los chiquitines retozan sin cesar. Los mapaches muy animados salen a esquiar bien abrigados. Unos de cola cayeron, otros en la nieve la cabeza hundieron. Y de tanta risa, hasta lágrimas les salieron. Para la familia Puerquín, los cuentos no tienen fin. Y con las historias que durante el año han gozado, esta Navidad de personajes se han disfrazado. En la casa de las liebres no ha dejado de nevar. La familia con sus palas limpia y limpia sin parar. No sea que llegue santa y de largo vaya a pasar. Abajo, en el polo sur, las focas esperan celebrar, tomando baños de luna a la orilla de la mar. Sale santa en su trineo. Los osos lo ven pasar. ¿Se imaginan los regalos que a los niños va a llevar? Petirrojos y azulejos se apanan al adornar. Dos muñecos que a lo lejos a santa van a guiar. Y a las ballenas en alta mar, ¿cómo podrá santa llegar? ¿Lo hará en trineo? No lo creo. En un bote velero el buen santa va a navegar. Los pingüinos juguetones, santa les llevará regalos por montones. Pues aunque hagan travesuras todo el año, lo acompañan y a nadie le hacen daño. En lo alto del abeto, la abuela ardilla saca una esfera. ¡Qué maravilla! La limpia y como espejo, la abuela brilla. Ella, por vieja y sabia, no vacila al decir que no hay mejor regalo que el compartir. ¿Y tú, con tu familia, qué podrías añadir? Y colorín colorado, este cuento se acaba. Y colorado, este cuento se acaba. Gracias.